Aquí queremos ya seguir, yo represento Romulata, Cuba a este fin Me he dicho, ¿cómo un imperio voy a construir? Yo te dejo mi camargo, muy emblema, sé si mi Y yo me he dicho, el mundo va a la falla Que el mundo es fácil, el que quita pasa la patria Y a ti se intenta ya, y no brisa que te detalla Y a ti se intenta ya, y a ti se intenta ya Ya te lo digo, eres guerrero Cruzo, flanco, mi verdad Empananza, mi vida Todo un destino de un oro Te dejo mi時間, eso es un video Creo, que el mundo es fácil, el mundo va a la falla ¡Vamos, vamos, vamos! Hoy al momento preciso para los mariachis que viven para tirarnos al precipicio Dejé de su visión, de esa que quiso El turismo y el turismo está poniendo Bogotá hacia pico Que ahora se lo dispara en Chile Voy a atacar la discusión del quinto mandamiento Dice en el sagrado libro de la médica femática Que cuando enseño un tiempo y su tiempo Yo soy honorable y utilizo mi lengua como Para que se refraque a ti Maestro libro con los barcos Alucar donde quiero rotar a mal ¡Aquí ruge la baraza caída! ¡No hay por немного! ¡Voy estoy 18! ¡Voy estoy 18! ¡Voy estoy 18! ¡No peguen Rosa va a tomar! ¡Si acabo den doy de los gacentuar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!